Baja, que el día más difícil. Y abajo, que claro, el pelo y el sol. Yo tenía que salir de eso, mas que en las que no se le dio el calor, no? Por la gente en la casa, que cuando viene el sol, van, o sea, que pasa es como... Aunque quiera inverno o algún frío... No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. Esto es como lo que tienen pisos del cartil. Nada que... Bueno, mira, lo que tienen de bueno y diferente es que hace todo el día igual, que no cambia la noche. El único nombre de Camperlés es que vas y te encuentras con quien lo quieres encontrar. No, 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 no. Eso es lo malo. Caña que nos quedaba Merlíntale. Mira que es grande Camperlés. O sea, como hay niños... Lo tienes que encontrar. ¿Como hay niños? ¿Es posible que diga lo que voy a Alemania el día del 13? Que igual voy a ver, si... Si esta parte ha de intercambiarles que están en las que tienen, la que tienen, lo vamos a ver en el 13. Pero lo vamos a ver en el 13. ¿Como hay niños? ahora vamos a encontrar la puerta de un gran derrubo ya se han de noviao a lo mismo que se ha de noviao a lo mismo que se ha de noviao a la puerta de un gran derrubo bueno pues iré pero la estoy hablando de ella o sea te juro como te veas es que no te conozco ni que salude hombre como que yo no tengo ni puesta ya de hablar estoy utilizada estoy utilizada y ya está En Berlín, en cuanto oiga Berlitos, me cambio de calle. ¿Llevarán máquina de fotos para que se sepa distinguir a distancia? Ni de coño, no.